Hola amigas y amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer una mezcla principalmente para aquellas personas que les ha oscurecido mucho el cabello con la hena para volver atrás, para darle un poco de reflejos dorados y quitar un poco esa parte que le oscurece. Para quitarme aquí la botella de la mesa tan grande les diré que he hecho una infusión de manzanilla con agua destilada. Entonces aquí voy a pesar el rubiarbo que es el que nos va a ayudar a aclarar un poco y 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 Como veis, les dejaré las medidas de la cantidad de rubiapos. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Cassia. Esto sí es para todo el cabello, chicas. Cassia o hena neutra, como veis. Es lo mismo. Ya les digo, esto es para todo el cabello. Vamos a utilizar el cabello. Vamos a utilizar los 100 gramos que traen. Chicas, no había subido video porque no sé si saben de una nueva ley que principalmente nos toca a nosotros los que estamos en España. Entonces, buscadla en YouTube, que ahí está. Ahora, a esta mezcla le vamos a añadir la infusión de manzanilla. Tiene cuatro sobres, chicas, ¿eh? Infusión de manzanilla normal. Cuatro sobres. Voy a echar acá. Esto, aparte de ayudar a aclarar a reflejos dorados. Les va a echar acá. Les va a dar volumen al cabello. Va a eliminar la caspa por las propiedades que tiene la Cassia. No. 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 Otro ingrediente que vamos a utilizar es miel. Entonces, chicas, otro ingrediente va a ser la cerveza ecológica sin alcohol. No la muestro porque no puedo. No se puede. Entonces, le he añadido aquí la tacita donde estaba la miel. Le voy a agregar un poquito. Ya saben que no puedo mostrar, no puedo enseñaros el recipiente, ¿vale? Otro ingrediente es el aceite esencial de pomelo. Si no tenéis, pues, vinagre de manzana. Igual, una tacita así de café, la mitad de una tacita de café de vinagre y ya está. Esto no lleva ena. Porque si ya tenéis el cabello ya con ena oscuro, pues vamos a aclarar, ¿eh? El poder que tiene el rubiaco y, bueno, pues, la acacia que aporta reflejos dorados es lo que queremos conseguir. Más la cerveza y el aceite esencial de pomelo va a ayudar a sacar afuera lo que es la tintura de estas dos plantas. Entonces, chica, nada, al cabello y dos horas de posición en el cabello. Amiga, como veis, ya lo tengo en el cabello, pero si les digo algo, lo voy a dejar dos horas. Ponedse guantes porque mirad lo amarillo que suelta el rubiarbo, mancha, porque, bueno, pues, se cae a la hora de, bueno, pues, de fregar y demás. Pero tener cuidadito, si tienes que salir a la calle o lo que sea, ponedse guante. Lo voy a dejar dos horas y luego les muestro cómo ha quedado, ¿eh? Bueno, amigas, ya he lavado el cabello. Les dejo ahí la foto de cómo ha quedado, muy iluminado. Con esta planta, rubiarbo, se parece a la cúrcuma, ¿eh? Soltó bastante después de limpiar bien con champú. El agua salía, pues, dorada, amarilla. Y el resultado ha sido este. Después de lavar dos veces el cabello, bastante iluminado, como yo lo quería. Y, bueno, nada, chicas, esto es todo. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo video, ¿eh? Adiós.